Y Better Call despide su sexta temporada con un gran paso hacia otra serie, con muchos seguidores, hacia Breaking Bad. La primera parte de la sexta y última temporada de Better Call Saul acaba de llegar a su fin en AMC, que en España vuelve a estar disponible en las plataformas televisivas. Se emite el spin-off de una de las mejores series de la historia de Breaking Bad. El séptimo capítulo emitido, Plan and Execution, que ha resultado ser una auténtica explosión, ha llevado a la acción su punto más álgico y ha llenado el terreno para una recta final definitiva que está a los pies de la serie original. La segunda parte de esta serie contará con seis episodios y se estrenará el 11 de julio de este año. En España podremos contar con un episodio semanal desde el 12 de julio hasta el 16 de agosto, fecha del desenlace definitivo de la precuela de Breaking Bad.